Música Amigos de Código Fútbol, ya estamos aquí, ya vamos a abordar Tres horas de viaje y bueno, a ver que pasa Vamos a estar con todos del Tango Squad, con Werber Duero y con Iván A ver que tal nos va Tres horas de viaje Bueno amigos de Código Fútbol, ya llegamos a Orlando Y bueno, ahorita vamos a ir al hotel, vamos a hospedarnos a ver que tal, como está A ver que tal Parece que aquí tienen listos unos regalitos para nosotros Pueden ir pasando a firmar Llegando al hotel y encontrando, y encontrando buenas noticias Código Fútbol, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video ¿Qué onda? Bienvenidos, yo soy Luis Yo soy Diego Como ya vieron en el título del video, México fue campeón de Adidas Tango League, Florida Cup Latinoamérica fue una experiencia increíble, entonces estamos aquí para contarles cómo sucedió Y mostrarles, pues cómo es que pasó todo esto Pues vamos a empezar contándoles un poco de cómo inició todo esto Si ustedes han visto ya algunos de nuestros videos, sabrán que formamos parte de algo que se llama Tango Squad México Que es una selección de jugadores que han participado en los diferentes torneos de Tango League que ha habido aquí en México Que han sido hasta ahora cuatro torneos Y pues yo creo que ha sido un sueño para todos, yo creo que ha sido, bueno para lo personal ha sido de lo mejor que me ha pasado Y sobre todo es lo que nos gusta Entonces, en los diferentes países donde hay un Tango League, hay un Tango Squad Y Adidas lo que hizo fue organizar un torneo de todo el continente en donde hay Tango League Para reunir los mejores equipos de todo el continente y jugar un torneo que fue Tango League Latinoamérica Y bueno, participaron Chile, Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos, una academia Ah bueno, ajá, Brasil y una academia Entonces vamos a contarles lo que pasó después, que fue después de llegar al hotel Tuvimos una reunión, ahí dentro del hotel, una salita ahí de conferencias con todos, todos los jugadores de los diferentes equipos Nos explicaban de que cómo iba a ser cada reto, cada actividad que íbamos a hacer allá Y ya al otro día, sábado, era el día del torneo, día de jugar Y nos fuimos temprano a los estudios de Universal Y bueno, estábamos como que ya muy concentrados La verdad, creo que eso es lo que nos caracterizó De que siempre estábamos como que unidos, haciendo bromas, como que platicando Se hizo un muy buen grupo entre el equipo de México, los siete que íbamos Llegamos ahí a los estudios de Universal Entramos y entrar y ver la cancha, estuvo increíble Jugamos el primer partido contra Perú, ganamos ese primer partido Nos ayudó muchísimo en la confianza Primer partido, primer ganado Primer ganado, ¿cómo te sentiste? Bien, bien, tranquilo Primer ganado Medio partido, ganado amigo Ganamos 3-1 contra Perú Eran 4, pero nos ganaron un gol Eran 4, nos ganaron un gol Y vamos ahora contra Colombia Jugamos contra Colombia Fue un partido interesante, yo creo que nos ayudó también muchísimo Porque hay que mencionar ahorita que el final también se fue contra ellos Sí, pero yo creo que ese partido fue indispensable Creo que para agarrarnos más confianza, más motivación Porque decían que Colombia era el equipo a vencer Entre Colombia y Brasil Y pues sí, la verdad jugaban muy bien Muy bien Y yo creo que ese partido de Colombia nos ayudó a tener más confianza Y saber que sí podemos ganarle a cualquiera O sea, teníamos la motivación, teníamos el hambre Después jugamos el tercer partido de la fase grupos con Estados Unidos Sí Que ya era un partido que sabíamos que teníamos que ir a ganar Y pues sí, yo creo que ese partido lo disfrutamos muchísimo Porque es un clásico Después nos tocó semifinal contra Chile Venga amigos, vamos a la semifinal Semifinal contra Chile Por el pase a la final Por el pase a la final contra Chile Ganamos los primeros tres partidos Vamos por todo, vamos por todo Bien, entonces le ganamos a Perú, Colombia Perú, Colombia, Estados Unidos Venga, con todo Este estuvo muy duro la verdad Fue una semifinal dura Los Chile nos traían buen fútbol Traían mucha fuerza física Mucha... Yo creo... Como mucha garra Sí Y así jugaron también aquí Este, yo creo que fue nuestro partido con menos goles Quedamos 2-0 Semifinal contra Chile Venga, imposible no recordar ese 7-0 Pero... Fue importantísimo en esa partida Y este... Y ahí estábamos esperando Final, final, final Venga... 2-0 contra Chile Venga, al final 2-0 Vamos... De aquí saldrá el rival para la final Brasil o Colombia Venga... Colombia da la sorpresa Se gana Brasil Y llegamos a la final A encontrar más otra vez contra Colombia Este... Fue un partido bastante interesante Muy raro Muy raro Pero también Muy buen partido Y viene el eléctrico mexicano Y el eléctrico colombiano Los atletes mexicanos La alegría ¡Vamos! Estuvo bueno porque Íbamos ganando En medio tiempo 6-3 Ajá Pero después Este... Nos empatan muy rápido ellos En los primeros Como 2 o 3 minutos Exacto Del... Del... Segundo tiempo Y ya estábamos 6-6 Le íbamos a cruzazulear Imagínate Íbamos a representar Muy bien a México Íbamos a hacer un cruzazule Pero... Este... Miguel Este... Se arrepió un golazo Un golazazo Para hacer el... El séptimo gol Y que... O sea... Ya faltaba como Un minuto y medio Más o menos Marcó el gol Y te juro yo Yo recuerdo Cómo... Cómo sentí El... Ya... O sea... Ser campeón La verdad Sentí mucha alegría Y ya después Se acabó el tiempo Se da el pitazo Y ahora sí viene la euforia ¿No? Y la celebración ¡Vamos! 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 Lo disfruté mucho Fue... Fue... Fue un... Un gran torneo Este... Todos los chavos que fueron Lo dieron todo José, Beto Hasta... Pasco, Miguel Hasta nuestros místers Yo creo José Imá Rodrigo La verdad Creo que sin su apoyo Sí No lo hemos logrado Porque Te juro Era Mucha motivación Mucha concentración Sí, también Mucha motivación De parte de ellos Sí Y en un gran grupo Lo hicimos en el viaje Y este Y se demostró En la cancha también Que era lo importante Y bueno amigos Comenten Si les gustaría Que México Jugara contra Un tango De Europa Yo creo que sería Un lindo partido Sería muy emocionante Y una experiencia La verdad Fascinante Sí Déjanos aquí abajo Un comentario En cuanto a eso Yo creo que Si ustedes creen Que México Podría ganarle también A algunos canos De Europa Sería muy bueno Un torneo Con un tango Así como más mundial Sería increíble Y bueno pues Muchas gracias Por haber visto Este video De esa aventura Que tuvimos Suscríbete aquí abajo Ahí si aún no lo estás Hay un botón Que te está esperando Un botoncito rojo Y ahí Hay un lado Hay una campanita Que también debes darle click Y reviente ese botón De like Ayúdanos a crecer Más este canal Y bueno Nos vemos en la que sigue Si eres nuevo aquí Bienvenido a la familia Que odio fútbol Nos vemos Bye But I was crazy Until I reached out And saw your hand there And saw your hand there waiting for mine Like the stars had all aligned I lay beside today, tonight, your vibe, desire, our eyes on fire And I'll breathe your aura And I'll breathe your aura Can I breathe your aura Can I breathe your aura You have me Like gravity You don't have to try it It's just like a magnet You have me Aquí LLC formi E E Lo Mi Lo 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 ¡Gracias!